Hola amigos, sean todos bienvenidos a la Academia de Formación de Futuros Abogados y Notarios AFAN. En esta oportunidad de verdad nos alegra mucho poder compartir nuevamente a través de un Facebook Live esta clase sobre las últimas reformas del Código de Comercio que fueron derivadas del Decreto Número 20-2018 que en este caso es la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. En este caso nos alegra mucho poderlos tener nuevamente y en esta oportunidad queremos comentarles que este Facebook Live es exclusivamente en línea. Normalmente este tipo de clases teníamos personas acá pero hemos querido dedicar completamente una experiencia para la gente que nos está viendo así que donde quiera que ustedes nos vean esta es una experiencia específicamente creada para ustedes y de verdad espero que la disfruten. Sobre todo que también toda la gente que está próxima a examinarse esta es una época muy alta para poder examinar pues puedan tener preguntas de relevancia que están haciendo mucho por cierto respecto al derecho mercantil. En este caso, como ustedes sabrán la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento que fue el Decreto Número 20-2018 introdujo reformas al Código de Comercio y con esto fueron creadas nuevas disposiciones especialmente relevantes ya que fue creada la famosa sociedad de emprendimiento. Entonces, la verdad que este video tiene como objetivo el poder dar las preguntas de privado que derivan de estas reformas no es una clase de la Ley del Fortalecimiento al Emprendimiento sino son las preguntas de privado que pueden hacer alrededor de estas reformas al Código de Comercio. Así que de verdad la gente que está próxima a examinarse no se pierda esta clase les sugiero que compartan con sus amigos si conocen a alguien que se está examinando que se va por el que está estudiando su fase privada pues compártanle el link compártanle esta información. Por cierto, esta presentación que voy a dar que por cierto contiene las preguntas de privado que voy a exponer está en la parte de abajo en una publicación anterior a esta así que les pido que por favor la busquen la puedan descargar, así siguen y además de eso ustedes saben que una característica de las clases de afán es que les decimos cómo subrayar sus leyes entonces yo le pido que por favor tenga su mano su Código de Comercio reformado o bien su busque en internet la Ley del Fortalecimiento al Emprendimiento y allí van a estar estas disposiciones. De igual manera siempre nos preguntan y va a quedar colgada esta clase y por supuesto que va a quedar colgada. Este es un aporte que afán hace a todas las personas que están en este sueño de ser abogados y notarios y para nosotros esta es nuestra razón de ser nuestra razón de ser es que ustedes puedan tener los mejores elementos para poderse graduar y cumplir este sueño así que de parte de todo el equipo de afán pues les queremos decir que les damos la bienvenida a esta clase y salúdenos de donde nos está viendo la verdad que nos alegra mucho el poder saber que a través de los beneficios de la tecnología como es este Facebook Live nos miran de diversas partes de Guatemala e incluso les comentamos tenemos unos cursos en línea tanto de la fase privada, de la fase pública como fase notarial que los estamos impartiendo y nos alegra comentarles que nos miran de todos lados de la República de distintos departamentos de Escuintla, San Marcos de varios departamentos e incluso hasta afuera de la República nos vean alumnos que tuvieron que viajar al exterior por motivo de circunstancias personales pero no terminaron los privados entonces están estudiando desde el exterior sus privados y para nosotros no hay nada que nos alegre más ya que de verdad afán fue creado con el objetivo de que ustedes puedan cumplir este sueño esta meta y esta es la meta de todo nuestro equipo que está comprometido a esto así que sin nada más darle la bienvenida a este Facebook Live y entonces vamos a comenzar entonces les repito tengan a la mano su código de comercio reformado o bien su ley de fortalecimiento al emprendimiento entonces vamos a comenzar y primero veamos voy a hacer hablar unas generalidades de la ley de fortalecimiento al emprendimiento en donde primero recordemos como lo he dicho esta es una ley cuyo nombre es ley de fortalecimiento al emprendimiento fue emitido en el año 2018 a través del decreto del Congreso de la República 20-2018 y algo relevante es que recientemente fue emitido el acuerdo gubernativo número 49-2019 en donde reglamenta esta ley entonces esta ley comprende con el decreto número 20-2018 pero tiene su reglamento que es el reglamento de la ley de fortalecimiento al emprendimiento entonces por si le preguntaran algo relativo usted ya sabe que ya fue creado el reglamento ¿verdad? algo importante también a tomar en consideración normalmente las primeras preguntas del privado son compañero dígame la ficha técnica del código de comercio y usted estaba acostumbrado a decir que tenía 1039 artículos pues ahora ya creo que es importante recordar que esta ley contempla más artículos para el código de comercio y actualmente el código de comercio tiene 1055 artículos entonces estas son algunas cuestiones generales para considerar ¿y qué estructura vamos a tener? normalmente vamos esta como es un video que es especialmente para privados está redactado en preguntas de privado hemos extraído al menos unas 22 a 25 preguntas de privado y todas están redactadas a forma de preguntas de privado ¿estamos? entonces esa es la dinámica y ahorita vamos a empezar a ver aspectos relevantes del nacimiento de las sociedades de emprendimiento entonces algo importante nos pueden preguntar en el privado compañero ¿cuáles son las sociedades mercantiles que existen en Guatemala? y recordamos que antes eran 5 sociedades mercantiles ¿verdad? la sociedad colectiva la sociedad en comandita simple la sociedad de responsabilidad limitada la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima estas eran las 5 sociedades mercantiles pero derivado de la ley de fortalecimiento del emprendimiento se reforma el código de comercio y ahora es la en este caso las sociedades de emprendimiento son una sociedad mercantil entonces yo les quiero pedir que ustedes vayan a su código de comercio a su artículo número 10 y en este caso usted tenga localizado que en el artículo 10 del código de comercio sociedades mercantiles y ojo algo importante si usted no tiene su código de comercio reformado ponga mucha atención porque tiene que por ejemplo hay mucha gente que ya tiene todo señalado su código y no tiene estas reformas pues a conseguirlas a recortarlas y a pegarlas y ir adecuando cada una de las cuestiones entonces el artículo 10 en su versión tiene que tener un número al sexto y usted va a subrayar ahí la sociedad de emprendimiento entonces el día de hoy si nos preguntaran en el privado compañero dígame cuáles son las sociedades mercantiles a ver repitámosla juntos intentemos no ver para que nos vayamos aunque estemos en línea repitámoslo porque esta es parte de la memoria que nos va a servir para el privado ¿cuál es la primera clase de sociedad? la sociedad colectiva la sociedad en comandita simple la sociedad de responsabilidad limitada la sociedad en comandita por acciones la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento entonces aquí surge esta sociedad de emprendimiento y algunas otras características esta sociedad tiene características bien especiales como les digo entonces aquí pudieran darse muchas preguntas de privado alrededor de esta sociedad que prácticamente derivado de esta sociedad deriva muchas de las preguntas que vamos a ver el día de hoy primera de las preguntas que nos pueden hacer compañero las sociedades de emprendimiento se constituyen en escritura pública entonces aquí esto es algo importante ya que nosotros sabíamos que en sí la sociedad mercantil es un contrato solemne ahora bien la sociedad de emprendimiento excluye esta obligación de la escritura pública por lo tanto si me preguntaran específicamente si la sociedad de emprendimiento es una sociedad solemne o es un contrato solemne y en este caso la sociedad de emprendimiento no es solemne ya que no requiere en este caso para su constitución y reforma de escritura pública sino se hará a través del sistema que implementa el registro mercantil entonces ojo les quiero pedir que nos vayamos al artículo número 16 de nuestro código de comercio reformado y a usted le tiene que aparecer ahí un último párrafo en ese último párrafo del artículo 16 yo le primero quiero hacer una referencia mire cuál es el epígrafe del artículo solemnidad de la sociedad entonces ojo si me preguntan las sociedades mercantiles son solemnes a mi criterio la respuesta más adecuada es si licenciado son solemnes salvo la sociedad de emprendimiento estamos que es la pregunta aquí si la sociedad mercantil es solemne si salvo la sociedad de emprendimiento estamos que se constituyan y modifican sin necesidad de escritura pública ¿por qué? porque el artículo 16 miren que dice el epígrafe solemnidad de la sociedad entonces a mi criterio sigue siendo solemne pero ya tiene una excepción entonces yo le pido que por favor vaya al artículo 16 último párrafo llega al artículo 16 último párrafo usted coloque el siguiente epígrafe excepción a la solemnidad excepción a la solemnidad y subraye por favor las sociedades de emprendimiento se constituirán por un medio por medio de un procedimiento propio eximiendolo de la obligación de constituirse por medio de escritura pública de igual forma sus modificaciones ¿estamos? entonces acá es importante denotar que tanto para la constitución como para la modificación de la sociedad de emprendimiento no se requiere escritura pública ya no leí pero voy a continuar leyendo ya no subraye voy a continuar leyendo nos dice la parte final consistente en el aumento reducción de capital prórroga y cambio de denominación si nos preguntaran si para la prórroga si para el cambio de denominación si para el aumento reducción del capital de la sociedad de emprendimiento se requiere escritura pública ya sabemos no fundamento legal artículo 16 sin embargo último párrafo usted va a poderse dar cuenta y esto es algo importante si usted tal vez en este momento está en un lugar donde no tiene su código a la mano como le digo no tenga pena esta clase va a quedar en vivo va a quedar no en vivo sino va a quedar en línea y aquí vamos a tener cada uno de los fundamentos legales entonces usted puede buscar también el artículo 1042 del código de comercio debidamente reformado y el artículo 1042 que lo vamos a estudiar bien detenidamente adelante nos dice en la parte del artículo 1042 después busque en el artículo 1042 busque el numeral cuarto casi al final casi al final pudiera decir que en el último punto y seguido de este artículo 1042 usted puede señalar en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad adicional para la constitución de la sociedad de emprendimiento entonces si se da cuenta la excepción a la solemnidad de la sociedad de emprendimiento lo tenemos fundamentado tanto en el artículo 16 como en el artículo 1042 entonces que empecemos a recordar compañero pregunta de privado la sociedad de emprendimiento es solemne no licenciado no es solemne ya que no requiere de escritura pública para su constitución compañero ojo con esta las sociedades mercantiles siguen siendo solemnes o son solemnes licenciado en principio si salvo la sociedad de emprendimiento misma que no requiere constitución y escritura pública entonces llevamos la primera y ojo esa es una característica especial las sociedades de emprendimiento no son solemnes siguiente aquí tenemos el título se pueden realizar solo aportaciones dinerarias estamos algo importante es que nos pueden preguntar en privado compañero a las sociedades de emprendimiento se les puede hacer aportaciones no dinerarias y ojo aquí recordemos que las sociedades mercantiles permiten aportación a través de dinero en efectivo las que llamamos dinerarias o a través de bienes las que llamamos no dinerarias y entonces la lógica es obviamente si no estudieba a la hora de la sociedad de emprendimiento tal vez si se le pueda poner una aportación no dineraria pero veamos lo que nos dice la ley en su artículo número 27 hago el énfasis es el artículo 27 del código de comercio pero el que esté debidamente reformado entonces le pido por favor que usted se vaya al artículo 27 al último párrafo y usted tiene que tener ahí un párrafo adicionado un párrafo adicionado en este caso por las reformas si quiere puede ponerle en ese último párrafo no aportación no dineraria en ese póngale epígrafe no aportación no dineraria en ese 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 significa sociedad de emprendimiento eso se le va a quedar a usted más adelante no aportación no dineraria en ese ese puede ser el epígrafe de ese último párrafo entonces subraye por favor las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias si ahí hay que voy a seguir leyendo sin que subraye no aplicándoles lo regulado en la presente norma si se da cuenta esta norma me regula las aportaciones no dinerarias entonces será que yo puedo aportar a una sociedad de emprendimiento bienes como tal y la respuesta sería no licenciado la sociedad de emprendimiento no permite aportaciones no dinerarias estamos si se dan cuenta voy a leer solo para crear un poquito de contexto el artículo 27 en el primer párrafo leo los bienes primero como dice el artículo aportaciones no dinerarias leo los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justificarán en la escritura constitutiva o el inventario entonces por ejemplo aquí los examinadores pueden ser de alguna manera muy voy a decir capciosos en esta pregunta y nos puede decir compañero ¿cómo se justiprecia un bien aportado a una sociedad de emprendimiento? entonces ojo ahí me estaba teniendo una trampa una cáscara de banano porque me estaba haciendo pensar de que la sociedad de emprendimiento permite aportaciones no dinerarias perdón entonces la respuesta sería licenciado en la sociedad de emprendimiento no se permiten aportaciones no dinerarias ¿estamos? es decir solo se permiten aportaciones dinerarias entonces conclusión si me preguntan las sociedades de emprendimiento permiten aportaciones no dinerarias y en este caso en este caso sería no en las sociedades de emprendimiento solo se pueden realizar aportaciones dinerarias ¿estamos? ojo porque a veces el término confunde un poco pero en conclusión solo se puede aportar dinero no bienes no dinerarias está prohibido ¿estamos? por supuesto también les quiero pedir por favor que yo voy a en cierto modo a tener pendiente mi celular porque es parte del tener el Facebook Live el objetivo de esto ustedes es de que si ustedes tienen en alguna pregunta durante el transcurso de ¿cómo se llama esto? de esta clase usted la puede hacer de una vez directo en vivo yo voy a estar pendiente de mi celular que por eso es que en esta oportunidad quisimos dejar en este caso esta clase esta clase exclusivamente en vivo así que yo les mando un saludo desde ahí a la persona a Maynor Guzmán que nos está viendo en Jocotenango de verdad nos alegra mucho que nos puedan estar viendo díganos de dónde nos saludan porque para nosotros esto nos motiva y créanme que en afán estamos de verdad comprometidos de en cada vez poderles hacer dar más calidad en el curso que normalmente en todas nuestras cuestiones buscamos tener la total calidad porque usted se lo merece y sobre todo nosotros tenemos la misión de que usted se gradúe así que que a usted solo le quede la parte bonita que es el estudio porque vamos a cumplir este sueño de ser abogados y notarios continuamos con la siguiente pregunta las sociedades de emprendimiento solo le quiero hacer una cuestión si se da cuenta esta parte del material se llama características importantes de las sociedades de emprendimiento acá están miren no son solemnes se pueden realizar solo aportaciones dinerarias entonces cuando usted haga su resumen le digo yo hay que ponerle atención especial en estos títulos no son solemnes se pueden realizar solo aportaciones dinerarias no tienen obligación de tener reserva legal la pregunta de privado puede ser compañero dígame de cuánto es el porcentaje de reserva legal que tiene que tener una sociedad de emprendimiento ojo otra pregunta tramposa licenciado la sociedad de emprendimiento no requiere no es necesario que tenga reserva legal fundamento legal lo vamos a tener en el artículo 36 del código de comercio y sigo haciendo énfasis el que esté debidamente reformado así que le quiero pedir que por favor se vaya al artículo 36 por favor este tiene que estar reformado subraya el epígrafe reserva legal y me voy a la parte específica que es la última oración que tenemos en el artículo 36 ahí nos dicen con excepción de las sociedades de emprendimiento que no estén sujetas a esta obligación subraya esa parte con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación voy a leer todo el artículo para hacer contexto de las utilidades de cada ejercicio de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar la reserva legal con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación si se dan cuenta nos dice que toda sociedad tiene que guardar el 5% el 5% para la reserva legal excepción la sociedad de emprendimiento ¿estamos? entonces se dan cuenta vayamos repasando estas características de las sociedades de emprendimiento primero licenciado no son ojo estas características no es que así digan teórico simplemente es importante tenerlas en consideración nos iba a decir primero no son solemnes segundo solo se pueden aportaciones dinerarias tercero no es necesario la reserva legal ya vio un poquito la lógica del material así que le pido que usted vaya haciendo su resumen para que así a la hora de estudiar ya solo lea un su resumen y con eso va a tener muy buen resultado en su privado si le preguntan de esto siguiente pregunta miren acá la sociedad de emprendimiento se puede constituir con un solo accionista esto es algo que es relevante y novedoso ya que incluso hay algunos teóricos que contradicen este tipo de normativa porque dicen como es eso que una sociedad obviamente sociedad conlleva la reunión de personas va a ser solamente con una persona pero obviamente otras legislaciones lo permiten y aunque sea voy a decir una antítesis gramatical se permite que en la legislación se crea de esta manera entonces ojo la sociedad de emprendimiento puede constituirse con una sola persona y la respuesta es si puede constituirse con una sola persona ¿estamos? entonces hago una cuestión pudiera ser una pregunta de privado compañero las sociedades mercantiles ojo me está hablando de manera general las sociedades mercantiles es decir cualquiera de las seis se pueden constituir con un solo socio y el licenciado la respuesta sería en principio no licenciado salvo ¿cuál sociedad? la sociedad de emprendimiento entonces ojo el fundamento legal de esto lo tenemos en el artículo 237 237 les pido que por favor busquen el artículo 237 y subrayen ahí ahí tenemos las causas de disolución pero el numeral quinto tiene que tener una reforma por favor busque el numeral quinto que nos dice voy a leer la parte del enunciado del artículo y después el numeral quinto lo leo las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas numeral quinto la reunión de las acciones o aportaciones de una sociedad en una sola persona excepto las sociedades de emprendimiento eso que quiere decir que en la sociedad de emprendimiento aunque se reúnan las acciones en una sola persona es decir solo una tenga todas las acciones esta no es causa de disolución por lo tanto en la sociedad de emprendimiento puede haber solo un accionista ¿estamos? este es uno de los fundamentos legales y el más importante a mi criterio si le preguntaran esto yo no le sugeriría que se fuera este ¿oyeron? yo le sugeriría que se fuera el artículo 1040 si se da cuenta algo importante y una vez empezamos a hacer las ayudas de memoria para el manejo de ley si me preguntan cualquier circunstancia de la sociedad de emprendimiento normalmente esto está ¿cuál era el último artículo antes? el 1039 todo esto está después del 1040 así que yo le pido por favor que vaya al artículo 1040 y ahí mire cómo comienza el epígrafe y aquí comienza la pura carne de lo que vamos a ver el día de hoy artículo 1040 subraya ahí sociedad de emprendimiento ¿estamos? ojo voy a aprovechar ya que estoy aquí en este caso a poder a poder subrayar todo el artículo aprovecho a ver que a ver un par de preguntas que nos van a hacer acá no obstante las voy a solventar más adelante me preguntan si es personalista no esta es de tipo capitalista porque interesa más el capital que las personas ¿estamos? y su capital es íntegramente pagado tampoco aquí hay capital suscrito capital aquí hay capital autorizado suscrito y pagado ¿estamos? entonces ojo eso lo voy a ver despacito lo voy a volver a repetir si no le puso atención no se preocupe lo voy a repetir en un momento vámonos al artículo 1040 vamos todos en el 1040 y subrayen sociedad de emprendimiento subraye por favor es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligados al pago de sus aportaciones representadas en acciones dejémoslo ahí no voy a leer la última frase formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas siguiente párrafo subraye por favor los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar si le gusta poner otro color en cantidades subraye los 5 millones vamos a ir explicando cada una de estas características le quiero pedir por favor aquí si quiere me voy a quedar ahí me voy a quedar ahí para ir explicando poco a poco la pregunta era compañero ¿puedo constituir una sociedad de emprendimiento con una sola persona? 1040 primer párrafo es aquella que se constituye con una o más personas físicas conclusión licenciado si puede constituir una sociedad de emprendimiento con una sola persona ¿estamos? esa sería la respuesta si se puede constituir una sociedad de emprendimiento con una sola persona ¿estamos? entonces tenemos aquí ¿cuánto es el mínimo de socios que puede tener una sociedad de emprendimiento? responda usted ¿cuánto es el mínimo de socios que puede tener? licenciado puede constituirse con una sola persona licenciado y ahí pueden haber muchos socios por supuesto también pueden haber muchos socios si se da cuenta ahí nos dice con una o más personas siguiente pregunta de privado ¿sólo pueden ser socios personas físicas? compañero dígame usted ¿puede en una sociedad de emprendimiento ser socio una S.A.? ¿puede ser socio cualquier otra sociedad o puede ser socio una persona jurídica? y la respuesta sería no licenciado en la sociedad de emprendimiento solo pueden ser socios personas físicas entonces yo le quiero pedir que en el 1040 usted encierre en un círculo donde dice en el primer párrafo personas físicas o dibújale un cuadrito ahí personas físicas entonces la pregunta de privado va a ser compañero dígame ¿la sociedad de emprendimiento se puede constituir con algún socio que sea persona jurídica? y la respuesta sería no licenciado la sociedad de emprendimiento solo se puede con personas físicas ¿estamos? siguiente pregunta compañero ¿de cuánto es el máximo anual que puede tener ingreso una sociedad de emprendimiento? y ojo con esto si se dan cuenta la sociedad de emprendimiento tiene algunas características especiales y la ley me dice que me establece un límite anual del máximo de ingresos que puede tener esta sociedad que ya lo subrayamos son 5 millones entonces ojo esta puede ser una pregunta ¿de cuánto es lo máximo que le puede ingresar a una sociedad de emprendimiento? y la respuesta sería 5 millones entonces yo le quiero pedir que se vaya al segundo párrafo del artículo 1040 y subraya ahí los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar subrayen ahí con una cantidad con un marcador de cantidad los 5 millones de quetzales estamos entonces ojo porque no es ganancias sino dice que son ingresos estamos nítidos con eso no son ganancias son ingresos estamos entonces compañero ¿cuánto es el máximo de ingresos que puede tener? 5 millones ahora le quiero pedir que usted se vaya al tercer párrafo y subraye como epígrafe esta expresión en caso de rebasar el monto respectivo subraye como epígrafe ahí donde dice en caso de rebasar el monto respectivo eso subrayelo como epígrafe ahora subraye normal la sociedad deberá transformarse en otro régimen societario subraye ahora como plazo busque el plazo en un plazo no mayor de 6 meses calendario ahora sigo leyendo sin que subraye el monto establecido en el presente artículo se actualizará anualmente el primero de enero de cada año eso que quiere decir que el primero de enero se resetea el monto ¿verdad? o sea si yo me quedé en los 4.8 millones en el año anterior en diciembre y vuelvo en enero otra vez volvemos desde cero ¿estamos? subrayen por favor en caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad ¿estamos? responderá frente a terceros subsidiaria solidaria e ilimitadamente entonces la pregunta de privado es quisiera yo comentarles acá la pregunta de privado va a ser compañero dígame usted ¿cuánto es lo máximo que puede tener de ingresos una sociedad de emprendimiento? ustedes tengan en su mente licenciado son 5 millones de quetzales ¿ah muy bien compañero? ¿y qué pasa si se pasan ese monto? ¿qué pasa si pasan el monto de los 5 millones? la respuesta le sería licenciado tendrían que modificarse a otro régimen societario en un plazo de 6 meses estamos en un plazo de 6 meses entonces si superan los 5 millones se tienen que cambiar de régimen societario a 6 meses es decir adoptar otra forma mercantil ahora bien la pregunta es compañero ¿y qué pasa si no lo hacen? y en este caso la respuesta sería licenciado se tendrá responsabilidad de manera solidaria subsidiaria e ilimitada ¿eso qué quiere decir? si pasan los 5 millones de ingresos y no se cambian en los próximos 6 meses los socios van a responder ya no solo con el capital social si no van a responder de manera solidaria subsidiaria e ilimitada ¿estamos nitidos con eso? entonces ojo esa sería una pregunta ya un poquito más rebuscada de esta sociedad entonces tenemos aquí la 7 repitámoslo juntos ¿de cuánto es el máximo anual que puede tener un ingreso a una sociedad de emprendimiento? ¿cuánto es? 5 millones de quetzales siguiente pregunta ¿qué pasa si rebasa el monto de los 5 millones de quetzales? licenciado tiene que modificar su régimen societario o adoptar otra forma mercantil ¿estamos nitidos con eso? ¿en qué plazo? en el plazo de 6 meses muy bien ahora bien compañero ¿qué pasa si en ese plazo de 6 meses no adopta otra forma mercantil? licenciado tendrá responsabilidad de manera solidaria subsidiaria e ilimitada ¿estamos? entonces espero que esté claro hasta el momento voy a revisar una si hay alguna pregunta que nos pudieran estar les doy agradezco saludos a Zulma de Jalapa a Claudia de Escuintla que buenísimo que les estén aprovechando ustedes ¿qué sucede con el socio industrial? esa es una pregunta bien interesante porque todavía no se permite aportaciones no dinerarias en este caso hay algunos ha salido en discusión en meses de trabajo que dicen no se puede el socio industrial ahora bien si se dan cuenta acá quisiera yo leer la literalidad del código váyanse por favor al artículo número váyanse al artículo número 27 último par las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias entonces aquí la discusión está hay algunos que dicen no permite no permite el socio industrial toda vez que solo se puede aportación en dinero así dice la ley entonces otros dicen aquí nunca me prohibió tener al socio industrial entonces yo la verdad que recomiendo que mantengamos que solo se pueden aportaciones dinerarias en este caso vamos a continuar las preguntas algunas ya las he respondido cómo se fiscaliza vamos a hablar de eso todo esto va a estar en la clase y entonces saludos a Jutiapa desde Xela vamos a continuar acá con la transmisión entonces siguiente pregunta ojo una característica propia de esta sociedad mercantil de la sociedad de emprendimiento es que debe de publicar su situación financiera anualmente eso que quiere decir que la sociedad de emprendimiento como es bien relevante cuánto cuál es su situación financiera tiene la obligación de publicarla anualmente esta situación financiera y esto lo tenemos en el artículo mil cincuenta y dos yo les quiero pedir que por favor vayan al artículo mil cincuenta y dos obviamente de su ley de su código de comercio reformado vámonos al mil cincuenta y dos y subrayen por favor el epígrafe publicación anual de las finanzas de la sociedad de emprendimiento ahora subrayen normal el administrador publicará en el sistema electrónico el informe subrayen ahí como plazo anual subrayen normal lo que viene sobre la situación financiera de la sociedad es decir cada año tiene que publicar su situación financiera si quieren leo sin que subrayen conforme a las reglas que emite el ministerio de economía subrayen por favor la falta de presentación de la situación financiera yo sugeriría subrayar también como plazo aquí durante dos ejercicios consecutivos subrayen normal dará lugar a la disolución de la sociedad eso que quiere decir lo que quiere decir en principio que la sociedad de emprendimiento tiene la obligación de publicar su situación financiera anualmente ahora bien si no lo hace en dos ejercicios consecutivos es decir dos años consecutivos seguidos que no lo publica eso será causa de disolución estamos nitidos ahí entonces ojo esto es bien importante respecto a la sociedad de emprendimiento entonces si se dan cuenta después voy a hacer un resumen siguiente característica no se pueden vender las acciones ojo esto es algo relevante la sociedad de emprendimiento no permite la venta de las acciones entonces vámonos al artículo número 1054 estamos ahí no más artículo 1054 subrayen ahí por favor prohibición de vender las acciones de las sociedades de emprendimiento si se dan cuenta el epígrafe es bien claro ahí prohibición de vender las acciones de las sociedades de emprendimiento subrayen normal las acciones que emitan la sociedad de emprendimiento no podrán venderse ni colocarse en el mercado bursátil ahí me voy a quedar repito las acciones que emitan la sociedad de emprendimiento no podrán venderse ni colocarse en el mercado bursátil entonces ojo compañeros se puede vender una acción de una sociedad de emprendimiento licenciado la sociedad de emprendimiento no puede no se pueden vender las acciones de una sociedad de emprendimiento y tampoco colocarse en mercado borsátil o de bolsa, ¿verdad? Entonces, ojo, aquí los examinadores pueden tirarnos alguna pregunta un poco tramposa, ¿verdad? Por ejemplo, nos pudieran preguntar, compañero, dígame, ¿en cuánto tiempo se ejerce el derecho de tanteo en una sociedad de emprendimiento? Ojo, si no se puede vender, no se puede ejercer el derecho de tanteo. Entonces, mi respuesta ahí sería, licenciado, todavía existe la prohibición de vender acciones de sociedad de emprendimiento, creería que no es aplicable la normativa referente al derecho de tanteo. ¿Estamos nitidos con eso? Que fue algo así como lo tenemos aquí. ¿Hay derecho de tanteo en la venta de acciones de una sociedad de emprendimiento? Y la respuesta sería, en las sociedades de emprendimiento no se pueden vender las acciones, por lo anterior no habría derecho de tanteo. ¿Estamos nitidos con eso? Entonces, ojo, por ahí me preguntaba cierta persona en mi oficina profesional, sí conviene tener sociedades de emprendimiento. Entonces, ojo, yo después voy a omitir mi opinión, pero para mi criterio, esta es una limitación a tomar en consideración. No vamos a poder vender las acciones, ¿estamos? Entonces, complicado, ¿verdad? No se pueden vender las acciones como tal. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se identifica una sociedad de emprendimiento? Y de aquí surgen las siglas que hemos puesto un epígrafe SE. ¿Por qué? Ojo con algo interesante. Si me preguntan cómo se identifica la sociedad de emprendimiento o cómo se denomina la sociedad de emprendimiento, y esta se va a hacer mediante una denominación social, ojo con lo importante, una denominación social elaborada de manera libre con las palabras sociedad de emprendimiento o las siglas SE. Este tenemos el fundamento legal en el artículo 1041. Vámonos todos al artículo 1041 y les quiero pedir por favor que subrayen el epígrafe ahí, denominación de la sociedad de emprendimiento. Subrayen por favor ahí, denominación de la sociedad de emprendimiento. Subrayen por favor, si se dan cuenta, esta no es una razón social, es una denominación. Subrayen por favor, la denominación se formará libremente, leo sin que subrayen, distinta de cualquier otra sociedad. Entonces, ojo, libremente, distinta de cualquier otra sociedad. Subrayen por favor más adelante. Seguida de las palabras sociedad de emprendimiento o de su abreviatura SE. Entonces, si me preguntaran cómo se denomina o cómo se identifica una sociedad de emprendimiento y se identifica con una denominación elaborada libremente acompañada de las palabras sociedad de emprendimiento o las siglas SE. ¿Estamos nitidos ahí? Como que si nada llevamos 11 preguntas de privado. Vamos, continuemos con la número 12. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene la sociedad de emprendimiento? Por ahí alguien me preguntaba qué tipo de responsabilidad tiene la sociedad de emprendimiento. Para responder esta pregunta les quiero pedir que nos vayamos al artículo 1053, el artículo 1053, por favor, y nos dice acá, supletoriedad normativa en las sociedades de emprendimiento. Ojo con esto, leo sin que subrayen. En lo que no contradiga, o si quieren mejor subrayen todo, en lo que no contradiga el presente capítulo, son aplicables a la sociedad de emprendimiento las disposiciones que en esta ley regulan a la sociedad anónima. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que no esté regulado específicamente en estos apartados de la sociedad de emprendimiento, va a aplicar supletoriamente todo lo relativo a la sociedad anónima. Y les comento.